Ibranimina Ivanova de Bulgaria que va en una segunda posición empatada con Ana Bautista toda vez que se hayan sumado los dos primeros aparatos ellas están en el tercero 9.40 para Olga Manqueva, la que vimos con la cuerda la cuerda la cuerda la cuerda la cuerda la cuerda Ibranimina Ivanova de Bulgaria